Estoy aquí en Lucerity maravillosamente feliz desde hace dos años, cumplimos dos años el 29 de septiembre que tuve el honor de tener en mi casa hospedada Brenda Thompson para iniciar esto en Monterrey. Es maravilloso para toda mi familia, estamos felices. Ana Paola mi hija vive en Canadá, ella inició esto realmente en Monterrey junto conmigo, ahora ya es ella diamante azul, estamos encantados, mi nuera Maru Subiría que es diamante rosa, mi hijo Juan Carlos el esposo de Maru que es esmeralda, yo soy rubí y mi nieto mayor también es rubí. Entonces ustedes comprenderán esto ha sido un cambio de la familia, es fabuloso, inclusive otro de mis nietos está ayudando a todos los eventos que se hacen en Lucerity en Monterrey y pues me siento tan feliz que no puedo caber en mí. Le doy gracias a Dios nuestro Señor de esta gran oportunidad que es maravillosa, no solamente físicamente sino económicamente y unidos la familia completa, no puedo más que darle gracias a Dios de todo esto, es increíble para nosotros toda la familia Lucerity ha sido una bendición de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!